Hay unos leones chiquititos y un león grandísimo, una leona y están los babies ahí por entrar a la casa ahora están entrando porque ya saben que viene la camioneta a arriarlos ya es tarde, es hora de ir a dormir jejeje, unos chiquititos Hakuna Matata, ahí está el Rey León acá comiendo... se está comiendo a uno de los conductores que... se está comiendo al último conductor que bajó a sacarse una foto